Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. Las redes sociales son una gran herramienta para compartir sucesos que, de otra manera, nadie conocería. Hace unos días se dio a conocer por TikTok un evento muy extraño que, supuestamente, ocurrió en un centro comercial de Florida, en Estados Unidos. Y si bien existe muy poca información y evidencia al respecto, no pasó mucho tiempo para que la población se preocupara masivamente. Y a continuación, analizaremos los detalles. Sin más por el momento, disfruta de este video. Como te dije antes, prácticamente no existe información y evidencia de este suceso. Lo único que se tiene son testimonios anónimos e inconexos de supuestas personas que lo vivieron. De acuerdo con la información que se comparte tanto en medios sociales como TikTok o Facebook, y otros más formales, como distintos sitios de noticieros de Florida, como Telemundo, todo ocurrió a principios de enero. Pero la noticia se publicó por primera vez el día 4. Mucha gente empezó a salir corriendo del centro comercial Bayside Marketplace, cuando vieron a un par de criaturas o entidades que, de acuerdo con sus declaraciones, no parecían de este mundo. Algunos testigos afirmaron que estos seres tenían unas extremidades muy largas, pero su forma corporal era humanoide. Otros añadieron que medía entre 2 metros y medio y hasta poco más de 3 metros. Y uno más confesó que su piel no tenía luz, que era como si una sombra se hubiera vuelto completamente sólida. Como imaginarás, muchas personas empezaron a teorizar al respecto, y no pasó mucho tiempo para que todo el mundo se pronunciara. A continuación, te mostraré algunos clips de evidencia, sobre todo de la gente saliendo de ese centro comercial. Pero como te dije antes, son escasos, y hay poco o nada sobre la criatura. Solo se grabó, como dije antes, a la gente descontrolada. De igual manera, te mostraré algunos clips de personas que dieron un poco más de información. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo no puedes ir? 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 Las autoridades revelaron que no fue nada fuera de lo normal. aseguraron que estos disturbios fueron causados por un par de adolescentes que prendieron fuegos artificiales los cuales la gente confundió con algo que ocurre muy seguido en las escuelas de eeuu no daré más detalles esto fue lo que se grabó en el vídeo o cuanto menos esto fue lo que quedó en los registros oficiales la gente huyó despavorida de ese centro comercial porque creía que estaba pasando algo que es muy común en eeuu dicho esto muchas personas quedaron inconformes algunos aseguraron que es obvio que la gente no corrió por la pirotecnia pues es fácil distinguirla del otro tipo de detonaciones y creen que una vez más las autoridades buscan ocultar lo que en verdad ocurrió pero los detractores de esta idea aseguran que es imposible que en caso de ser cierto no existan vídeos claros de lo ocurrido en pleno año 2024 aunque ante esto los creyentes responden que resulta extraño que sin ponerse de acuerdo tantas personas coincidan en que vieron a un ser extraño como ese pero bien qué opinas tú al respecto ya sabes que en casos como este tú cuentas con el veredicto final yo me limito a compartirlos desde una postura neutral sin confirmarlos ni desmentirlos para que formes tus propias conclusiones si este segmento fue de tu agrado me ayudarías mucho dando like y compartiendo muy buenos días tardes o noches sea cual sea la hora en la que hayas visto este vídeo muchas gracias por tu atención gracias por ver el video y Gracias.